Subtitulado por Jnkoil ¿Quisieras ir al cine conmigo? Claro que sí, claro. Bueno, me voy a buscar un placer. ¿Me esperas aquí? Sí, aquí te espero. Ok. Sale. Cuídate. Oye tú, deja a mi chica en paz. Esa es mi chica. Y si la quieres, pelearemos por ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.